Gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la UCR o AICE, José Pablo Rojas, investigador de nuestra universidad, realizó su tesis de doctorado en la Universidad de Wolfgang Goethe, de Alemania. Su tesis trata sobre las metáforas presentes en los discursos periodísticos y médicos, así como en la narrativa nacional sobre el tema del VIH-SIDA. La tesis se enfoca en estudiar esos primeros discursos que fueron producidos en el país en torno a esta enfermedad, enfermedad entre comillas, porque en realidad hay que definirla como es un síndrome, que es una noción diferente de alguna manera. En específico, el trabajo mío se centra en el manejo del lenguaje sobre el síndrome y en el peso que tuvo en la construcción sociocultural de la epidemia y de los sujetos ligados con ella en Costa Rica. Porque, y este es un principio fundamental para entender mi trabajo, yo parto de la idea de que la epidemia o la enfermedad no solo fue una realidad biológica, sino también una realidad que se construyó socioculturalmente. Encontré que las metáforas más utilizadas fueron, por una parte, las relacionadas con las ideas antiguas, pero persistentes de la mansilla, el pecado y la culpabilidad, y por otra, con imágenes militares que planteaban a los enfermos como enemigos. Estudios como estos podrían motivar a que se realicen investigaciones más actuales e incluso relacionadas con la COVID-19. La pandemia del SIDA llega hasta nuestros días, ¿verdad? Y todavía mata a millones de personas en el mundo, ¿no? Y ahora, por supuesto, con el COVID, pues yo creo que un trabajo como el que yo hice puede dar pie también a estudiar esta nueva pandemia con todas sus características, que en muchos casos pueden ser similares en relación con la discursividad que se construyó con la del VH-SIDA, pero en otros aspectos pueden ser también muy diferentes, ¿no? Experiencias como las de José Pablo permiten el intercambio de conocimiento de nuestra universidad con la Academia Internacional. Bueno, en el campo académico es muy enriquecedora, ¿verdad? Sobre todo por los intercambios que se dan entre mis conocimientos aprendidos, por supuesto, en Costa Rica y toda la información que yo llevaba en torno a un fenómeno costarricense, no muy conocido, por supuesto, allá en Alemania, pero también allá tenía mucha interacción en relación con aspectos teóricos, con participaciones académicas. Entonces, creo que en diversos niveles y por supuesto toda la experiencia del intercambio cultural también enriquece mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!